Y bien yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón Es mucho lo que sufro, es mucho lo que lloro, que ya no mueve mi alma al grito que te imploro Te imploro y te abro el nombre de mi única ilusión También quiero que sepas, que ya hace muchos días, que estoy enfermo y pálido, de tanto no dormí Paso mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas, las esperanzas mías Que ya no se ni donde, quedo mi porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quieres y es que yo vuelvo Camino mucho, mucho, y al fin de la jornada, las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves a mi alma a aparecer Que hermoso hubieras sido, vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre, amándonos los dos Fui siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho En medio de nosotros, mi madre como un dios Esa era mi esperanza, vaya que a sus fulgores Te opone un hondo abismo, que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores La niña del poeta, mi juventud la vio